Hola, bienvenidos, muchas gracias por estar mirando el video, aquí trayéndoles un video más Estos rasquitos tan bonitos, limpiándolos con alcohol Voy a ponerle esas hojitas por dentro Limpiar muy bien estos Estos bonitos frascos Ya sea que le ponga estas hojitas por dentro Después lo pinte por dentro O si, también le puedo poner esto Es un plástico Se puede pegar Con feramento Claro o pistola O este Uno de esos dos voy a poner Ya sea estos o estos, están muy bonitos para ponerlos en el frasco Bueno, le voy a poner, me gustó más para ponerle este Con pegamento claro Está muy bonito como para la cocina Muy bonito para la cocina Voy a pintarlo por dentro Voy a pintarlo por dentro Lo tengo que dejar secar un rato Lo tengo que dejar secar un rato Creo que Lo voy a dejar secar un ratito Se va a ver muy bonito Lo pinté de adentro Esta es una mano ahorita que seque Lo voy a volver a pintar Le voy a poner otra pasadita Le pegué muy bien con pegamento de pistola Aquí Quedó muy bonito Ahorita que seque un poquito más Voy a pintarlo otra vez por dentro Aquí Y este Y este lo voy a pintar verde por dentro Ya lo limpié con alcohol Le voy a dejar secando un ratito las tapaderas Después le voy a dar otra pasadita A este también Ahorita que seque le voy a dar otra pasadita Ahorita le voy a dar otra pasadita Ahorita que seque Otra mano Muy bonito También se le puede poner Pegamento líquido O pegamento de glue gun Esta es una calcamonía de plástico Le pegué esta hojita aquí Ahorita le voy a pintar otra vez ahí Y le voy a poner esta hojita Estimados amigos y amigas Así está quedando muy bonito Ya lo pinté verde Le voy a pegar unas piedritas aquí Blancas Con pegamento A ver que tal se mira Unas cuantas ahí Muy bonitas Cuantas bien bonitas están quedando Me gusta como está quedando Que esa le gusta Pues así quedaron Así quedaron Muy bonitos Ok Mi nombre es Rita Gloria Gámez Gracias Bendiciones 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 Gracias.